Buenos días, buenos días jóvenes. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Gracias por ver el video. Muy bien jóvenes, entonces vamos a tratar un capítulo también bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la trascendencia que tiene este capítulo, ¿no? Que es sobre la herencia. ¿Cuánto de nosotros, no? Hemos observado, de repente, pues rasgos hereditarios, ¿no? Siempre mencionamos, de repente, ah, esta enfermedad sucede porque, pues, es hereditaria, ¿no? Diversas enfermedades que nos acompañan en el entorno familiar, ¿no? Y que de alguna manera somos testigos de esa fuerza hereditaria que trasciende a través de las generaciones, ¿no? Y en esta, en todo caso, pues, esta figura de entrada podemos observar, ¿no? Una sola especie, ¿no? Una sola especie, pero, pues, con algunos rasgos, ¿no? Bastantes distintos, ¿no? Mi orientador, amante de los perros, siempre decía de que si viniera un extraterrestre, ¿no? Y pudiera conocer la diversidad de, pues, razas que existen en los caninos, ¿no? Pudiera darle a cada una de las razas, pues, un nombre científico distinto Porque conseguiría, pues, identificar diferentes tipos de animales Sin embargo, pues, vemos de que simplemente, pues, es una sola especie, ¿no? Que proviene en sus genes toda la información genética Pero que basta con alguna pequeña variación en esa información genética Para poder nosotros observar, ¿no? Pues, rasgos fenotípicos distintos, ¿no? Por ejemplo, pues, vemos de repente En una raza determinada aquí En un pastor, unas orejas más paradas, ¿no? Un determinado de pelaje muy distinto, ¿no? A diferentes otros, pues, otros tipos de razas Que acompañan, ¿no? En esa diversidad, ¿no? Entonces, vamos a abrir este capítulo sobre herencia Vamos a tratar, en todo caso, aspectos generales en esta oportunidad, ¿no? Para poder, más adelante, hablar sobre las moléculas Que están, pues, llevando toda esa carga de información genética A diferentes, ¿no? Generaciones Y de esa manera perpetuar la especie Que es finalmente el objetivo, ¿no? De la reproducción, ¿no? En este caso, pues, el objetivo de la reproducción Es perpetuar la especie, ¿no? Bien, entonces Quien ha visto de repente, pues, esta imagen, ¿no? Es un dibujo bastante antiguo Desde Disney, ¿no? Podemos nosotros observar en este dibujo, ¿no? De la dama y el vagabundo, ¿no? Que esta, pues, esta pareja de perritos, ¿no? Tiene, pues, este grupo, ¿no? De sus hijos En este caso que consiguen, ¿no? Capturar esos genes de la madre Que en este caso es un cocker, ¿no? Y que consigue, en todo caso, pues, transmitir Esos rasgos genéticos a su descendencia Y siempre también otro rasgo genético relacionado al padre, ¿no? Al padre que tiene, pues, en todo caso, pues, es una raza Digamos, pues, criolla Nosotros le denominamos, ¿no? Una raza no tan específica de estas Que han sido, de alguna manera, alteradas y modificadas, ¿no? Bien, y nosotros cuando nos observamos En todo caso, pues, algunos personajes conocidos, ¿no? Podemos ver en esos En esa descendencia Pues, rasgos que han sido transmitidos, ¿no? Por ejemplo, pues, aquí tenemos, ¿no? Al conocido actor Tom Hams Y su hijo, ¿no? El cual, pues, estaría heredando El color de los ojos, ¿no? Mucha asimetría con respecto A este lado de los De la vista, ¿no? Las cejas Podemos ver, pues, algún otro Rasgo transmitido, ¿no? En esa herencia, ¿no? Y, ¿por qué no? De repente, en otro, pues En otro amigo más, ¿no? David Bacon y sus hijitos Podemos ver claramente Esa transmisión de la herencia, ¿no? Además, ¿no? No solamente estos rasgos Son observables a través de De un fenotipo, ¿no? También podemos, nosotros Sabemos que eso viene a ser transmitido A través de un genoma Que carga toda esa información Y que, de alguna manera Se ve alterado, ¿no? Por un entorno Un entorno ambiental, ¿no? El entorno ambiental De esas personas, ¿no? En este caso Existen algunos Algunos países Con una alta incidencia De personas pelirrojas, ¿no? Por ejemplo, pues Es en los lugares de Escocia O Irlanda Donde aproximadamente El 8% son personas Con una Con una coloración pelirroja, ¿no? Y esto se debe A que existe, ¿no? Una mutación En un gen, ¿no? MC1R Que le otorga Ese color rojizo, ¿no? Y esto se da En todo caso Pues se ha dado A través de millones De años Y simplemente Lo que han En todo caso Justificado Los científicos Es que en estas zonas, ¿no? Como Escocia Y Irlanda Son lugares Que Escasea, ¿no? La luz solar, ¿no? Entonces Viven mayor tiempo En zonas Con una baja incidencia solar Y pues justamente Eso ha sido Uno de los motivos Por el cual Pues haya existido ¿No? Una Una mutación En ese sentido, ¿no? Y También Podemos ver ¿No? Este Esta característica De tener el cabello De ese color Tener pues Un rango Bastante dominante ¿No? Un gen bastante dominante Pues que mismo Que el padre ¿No? Tiene el cabello Negro ¿No? Y la madre Un cabello rojo ¿No? Esto llega a ser transmitido Principalmente A las mujeres ¿No? A las mujeres Vemos En este caso Pues que Todas ellas Tienen el color rojizo ¿No? Se dice que Aproximadamente Pues en el mundo ¿No? Tenemos Alrededor Pues del 2% ¿No? De Personas Con esta coloración De cabello Sin embargo En estas regiones Donde hay Poca incidencia De luz ¿No? Son los lugares Que tienen Mayor Mayor Cantidad De personas ¿No? Con cabello Rojo ¿No? Bien Y ¿Por qué no hablar También De una Pues de un Acto Que significó Una revolución ¿No? Científica Esto En todo caso Así es Esto Esto Ocurrió ¿No? Con la clonación De una Oveja Llamada Dolly ¿No? Esto ocurrió Aproximadamente En el año 97 ¿No? Donde se Obtuvo El primer Mamífero ¿No? Clonado A través Pues de Haberle Retirado Una célula De la Ubre ¿No? De la De la Mamá De Dolly ¿No? Y conseguir Clonar En todo caso Trayendo Pues otra Célula ¿No? Insertándola Esta Y Pues En este Caso Retiraron ¿No? Retiraron La célula De la Ubre Y esta Con toda Esta Información De la Célula De la Ubre Que era Madura ¿No? Fue Clonada Con un Óvulo Que se Retiró ¿No? Esta En todo Caso Este Embrión Que se Iba Formando Fue Implantado ¿No? En Una En una Tercera Ovejita ¿No? Que dio En todo caso Pues Esta Esta Dolly ¿No? Esta Oveja Dolly ¿No? Esta fue En todo caso Pues una Técnica Que fue Ideada Por el Profesor Doctor Ian Billmut ¿No? Que pues Significó No solamente Un avance Científico En el En el Acto De De esa De ese Gran salto No solamente Desde el Punto de vista De clonar Un mamífero Sino que Abrió pues Una Una Puerta Grande Para los Procesos De Obtención De órganos De repente ¿No? Y también Pues En el Caso De la Agricultura ¿No? Para nosotros En todo Que nos Estamos Formando Dentro De una Universidad Con Visión De agro ¿No? Esta Información Con respecto A mejorar O Traer Rasgos Características Genotípicas Fenotípicas Es importante ¿No? Desde el punto De vista De la Agricultura Porque nos Pues Nos Permitiría Siempre Estar A la Vanguardia De Conseguir ¿No? Variedades Que sean Bastante Robustas En Condiciones De Alteración Climática ¿No? Entonces Este tipo De Pues Hallazgos ¿No? La El hecho De Pues De De Generar Vida De esa Forma Pues Significó Un Gran Salto ¿No? Según Lo que Cuentan Que Esta Ovejita No Murió A los Seis Años ¿No? Algunos En todo Caso Indican De Que Llegó A Tener Algunos Problemas Pero Que Según Lo que He Leído No Se Debe A Nada Relacionado A A Los Problemas De Clonación Sino Que Tuvo Un Problema De Artritis Pero En Todo Caso No Llegó A Tener Hasta Tres Camadas Me Parece No Llegó A Desarrollarse Como Cualquier Oveja De Su Edad No De Su Condición No Entonces Fue Bastante Exitoso Y A Raíz De Eso Pues La Clonación De Especies Por ejemplo De Caballos De Carrera Que Saben De Que Tienen Pues Características Especiales No Para Ganar Carreras Y Ser Bastante Fuertes No Son Pues Objeto De Bastante Pues Investigación No Si Entonces Eso Es Un Hallazgo Bastante Interesante Y Este Es Un Caso También Bastante Interesante No Es La Historia Del Suboficial Un Suboficial Canadiense Que Se Llamaba James Smihon Smihon No Y Su Perro Traf No Este Es El Perrito Y Ellos Se En La Zona Cero En La Zona Cero De Nueva York Que Se Llamó Debido Al Atentado Del 2001 A Las Torres Gemelas Entonces Él Se Acercó A Esta Zona Con Su Perro En Perro En Todo Caso Pues Entrenado Para La Búsqueda De Sobrevivientes Después Del Derrumbe De Las Torres Gemelas Entonces Había De Las Facultades Que Tenía Este Perro ¿No? Y bueno Llegó Pues A Por lo que Leí Pues A Rescatar A una Persona Que había Estado Pues Con todos Los Materiales Encima ¿No? Con el derrumbe Encima Que había Pasado Ya Más De 27 Horas En Esa Situación Y El Perro Llegó A Encontrarlo ¿No? A raíz De En Todo Caso Pues De Este Proceso De Clonación ¿No? Y Me Parece Que Ya Era El Momento Que Dolly Había Fallecido Una Universidad Abre ¿No? El Anuncio Para La Convocatoria En Todo Caso Pues De De Que Si Quieres ¿No? Clonar Tener A tu Amigo De Vuelta ¿No? Así Se Llamaba En Todo Caso La La Promoción De La Universidad ¿No? Podías Podías Pedir Una Clonación ¿No? De Tu Amigo ¿No? De Tu Amigo Fiel Entonces Este Oficial ¿No? Antes De Se Dio A Esta Universidad ¿No? Ganó En Todo Caso Pues Ese Premio De Clonar ¿No? Clonar A Su A Su Perrito ¿No? Y Llegó A Tener Hasta Cinco Clones ¿No? Cinco Clones De Este Track ¿No? Y Entonces Ya Con Esas Características Especiales ¿No? Que Aquí Preguntan ¿Cuál Es la Carrera Universitaria Que Estudia La Clonación Bueno Yo Creo Que No Existe Una Carrera Específica En Todo Caso Una Especialización Que Podría Estar Relacionado Con Embriología ¿No? Podría Estar Relacionado Con Biología Celular Tal Vez Un Biólogo Se Acercaría Más ¿No? A Pues Estar Más De Cerca A Toda Esa Esa Maquinaria ¿No? Que Existe Detrás De Un Laboratorio Que Realiza Clonación Pero No Existe Una Carrera Apropiada Por lo Que Yo He Visto Estos Trabajos De Clonación O De Trabajar Con Manipulación Genética O Ingeniería Genética Es Un Trabajo Multidisciplinar ¿No? Que Inclusive Pueden Entrar Físicos A Tallar De Repente No A Manipular ¿No? A Saber De Repente Exactamente Pues El Manejo De Un Microscopio ¿No? El Detalle De Repente De Las Rutas Metabólicas ¿No? Pero Conseguiría Explicar De Repente Algunos Efectos Físicos Que Ocurren En Los Procesos Biológicos ¿No? Inclusive Químicos También Entran A Tallar ¿No? Entonces Existe Pues Un Proceso Multidisciplinar ¿No? Pero Como les digo De repente Más Un Embriólogo Tendría Un Mayor Conocimiento Amplio ¿No? Amplio Pero El Detalle Siempre Relacionado A Carreras Específicas ¿No? Sí Bueno Por lo que He leído En Eso De Traer Al Amigo Fiel ¿No? Empezaron Pues A Clonar Diferentes Pues Animales De Estimación ¿No? Mascotas ¿No? Que Justamente Decía Esa Universidad Traer A Tu Amigo De Vuelta ¿No? Que Dolly Tenía En Su ADN Telómeros Más Cortos Y Por eso Tenía Problemas Lo Que Yo Llegué En Todo Caso A Revisar No He Visto Ese Detalle Pero Indican De Que Era Un Problema De Artritis ¿No? Tal Vez En Todo Caso Pues No He Leído Exactamente Un Artículo Científico ¿No? Que Que Informe Ello Tal Vez Sí ¿No? Lo Que Indican Fue Un Problema De Artritis ¿No? En Todo Caso Habría Que Conocer De Ver Algún Artículo Científico ¿No? Algo Más Fiable Para Realmente Tener Pues Más Confianza En Información ¿No? No digo Que no Lo sea De repente Sí Existen Siempre Personas Que Que Conocen Más Sobre Este Aspecto ¿No? Que Justamente Detallan Detallarían Las causas Verdaderas De La muerte ¿No? De Este Primer Clon ¿No? Pero Que Sí Murió Y Que Tuvo En Todo Caso Un Desarrollo Normal Hasta Los Seis Años Que Vivió Sí ¿No? Bien Entonces En El Caso ¿No? De La Herencia Genética Que Es Lo Que Nosotros Estamos Observando En Todas Estas Figuras ¿No? Es Un Rasgo Biológico Que Que Tiene Que Le Da Un Objetivo A La Vida ¿No? La Propagación Del Genoma De La Especie Y Una Paulatina Adaptación ¿No? Garantiza Que Esa Especie Sobreviva Aunque El Individuo Madre En Todo Caso Perezca ¿No? Y Además También Tenemos Que Entender ¿No? Que La Herencia Va A ser Una Suma De Procesos Con Características Físicas Bioquímicas Morfológicas ¿No? Que Se Obtienen De Los Seres Vivos ¿No? Y Que Van A Tener Que Ser Transmitidas A Sus Descendientes ¿No? Esa Transmisión De Información Con Todos Los Datos Relacionados Se En En Los Genes ¿No? Los Genes Que Son Las Unidades Mínimas De Información Biológica Que Se Encuentran Estos Genes En Los Cromosomas ¿No? Y Son Expresados Molecularmente En La Matriz De la ADN Vamos A Observar ¿No? Diferentes Tipos De Herencia ¿No? Diferentes Tipos De Herencia Se Conocen Pues Cuatro Distintas Formas De Herencia En La Cual Estas Son Transmitidas ¿No? Una Sería Dominante ¿No? En La Cual Pues Los Rasgos Heredados Van A Demostrar Preferencia Por Manifestarse Por Estar Presente En El Fenotipo Del Individuo ¿No? Otro Sería Ya Más Recesivo ¿No? Aquellos Rasgos Heredados Que Se Encuentran Presentes En El Genoma Pero No Dan Manifiesto ¿No? En Todo Caso Pueden Manifestarse Cuando No Están En Presencia De Un Gen Dominante Vamos A ver Algunos Ejemplos Que En Todo Caso Pues Estos Genes Dominantes O Recesivos También Van Estar Relacionados Con La Sexualidad De La Persona ¿No? Algunos Pues Genes Son Recesivos Porque Se Encuentran ¿No? En Una En Una Persona En Una Mujer ¿No? O En Todo Caso En Un En Un Hombre Determinadas Características ¿No? Determinados Rasgos Genéticos ¿No? Entonces Tenemos Herencias ¿No? De Tipo Dominante De Tipo Recesivo ¿No? Codominante Cuando Ambos Caracteres Pueden Expresarse Al Mismo Tiempo En Una Suerte Combinatoria Sin Ningún Dominante Y otro Sea Recesivo ¿No? De repente Aquí Han visto Pues Estos Perros Siberianos ¿No? Que tienen Los colores Grises Y También Un ojo De color Gris Y el otro Ojo ¿No? Normal ¿No? Inclusive También Hay gatos ¿No? Los gatos Que también Algunos Tienen Unos Colores Un ojo Celeste ¿No? Por ahí El otro Ojo Normal ¿No? Entonces Estos Pues tienen Ese tipo ¿No? De rasgos Co-dominantes ¿No? Y algunos Que pueden ser Intermedios ¿No? También Llamada Dominancia Parcial Cuando Esto ocurre Cuando El gen Dominante No logra Manifestarse Del todo Y lo hace A medios ¿No? Lo que resulta En una situación Intermedia De empate Entre los genes Manifestado A medios ¿No? Bien Entonces Aquí Tenemos Un caso ¿No? De Hemofilia Que es Una Enfermedad Hereditaria Que Afecta Principalmente En el Sexo Masculino ¿No? Que Implica El caso De que La persona No tiene ¿No? En todo caso Pues El factor De coagulación De la sangre ¿No? Y puede En todo caso Morir ¿No? Por desangramiento Cuando Nosotros Tenemos Un corte ¿No? Automáticamente Pues En la medida De la edad De la persona Las plaquetas ¿No? Están pues Trabajando En ese momento Para pues Generar La coagulación ¿No? La cauterización Inmunológica Y de esa manera Pues Cortar ¿No? Cortar Ese Esa Hemorragia ¿No? Es momentáneo Pero existen Enfermedades Personas Que tienen Este Problema ¿No? Que es una enfermedad Hereditaria ¿No? Puede En todo caso Pues Causar ¿No? La muerte De la persona ¿No? Y se dice De que Este gen Va a estar Localizado En el Cromosoma X ¿No? En el Cromosoma X Aquí tenemos Por ejemplo El caso ¿No? De una madre Portadora ¿No? Una madre Portadora Que tiene ¿No? Este gen De la Hemofilia ¿No? Se casa Con una Persona Un varón No afectado ¿No? Una persona No afectada Y De ellos Puede En todo caso Manifestar Un 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 varón Un hijo Varón ¿No? Este problema O también Ser transmitido A Si tienen Pues una Descendencia De una mujer ¿No? A una de ellas ¿No? Puede ser transmitido Este problema Si En todo caso La pareja Es una Es una pareja No portadora Y un varón Afectado Pues Y llegan a tener Dos hijas ¿No? Estas hijas Son las portadoras De ese problema ¿No? Y En el caso De juntarse ¿No? Una pareja Una mujer Portadora Y un hombre Afectado Pues hay mayor Chance De De Tener En todo caso De procrear Personas Inclusive Mujeres ¿No? Con este Problema De Hemofilía Y Y También De la misma Forma Un hombre ¿No? Y generar También Pues una Una hija Portadora De ese Problema ¿No? Entonces Principalmente El gen Responsable Va a encontrarse Pues en la En el cromosoma X ¿No? ¿Sí? Entonces Siempre ¿No? Los cromosomas X Siendo Bastante En algunos Casos Dominantes ¿No? Trenadores De ese Problema ¿No? Y este Problema También Que es Bastante Interesante De ser Analizado ¿No? Que es El problema Del daltonismo ¿No? Que sabemos Que son Personas Que no Consiguen Distinguir El color Rojo ¿No? Imagínense Una persona Este es El espectro De luz Visible ¿No? Ya lo hemos En todo caso Pues revisado Cuando estábamos Estudiando Los pigmentos ¿No? Los pigmentos Entonces En el espectro De luz Visible ¿No? Tenemos Al rojo Por un extremo Y estas Y estas Personas Daltónicas No consiguen Distinguir El color Rojo ¿No? Ven este Tono Un poco Verde Un poco Oscuro ¿No? Imagínense Una Un ramo De rosas ¿No? Pues la persona Que nosotros En todo caso Que no tenemos Ese problema Conseguimos Distinguir ¿No? El tono Rojo De una Rosa común ¿No? Y las personas Con ese Problema De daltonismo ¿No? ¿No? Mire Observen Este color Bastante Marrón ¿No? En el caso De otros Frutos ¿No? No conseguirían Pues identificar Un tomate Maduro ¿No? Muchos productos Pues en un estado De madurez Tal vez Necesitarían Pues tocar Para saber Si realmente Pues está En un momento ¿No? De Apto Para ser Llevado ¿No? Consumido ¿No? Y también En todo caso Pues los colores Visibles Imagínense El problema Para dirigir ¿No? Para conducir ¿No? No consiguen Observar La luz roja ¿No? De los semáforos Entonces es un problema Bastante serio Y en todo caso También podemos Verlo aquí ¿No? Por ejemplo Pues una Un abuelo Daltónico Con este Con ese problema ¿No? Se junta Con una Pareja sana ¿No? Esta se Encuentra En el En el Cromosoma X Este problema ¿No? Estaría Pues siendo Transmitido ¿No? A una madre Portadora De ese gen Con ese daño Y esta Persona Se junta Con una Persona Sana Y puede Generar ¿No? Un hijo Daltónico Nuevamente Repetir ¿No? Esta Esta condición De tener Una persona Afectada Con ese Problema Y una Hija Que esté Llevando Esa carga Genética ¿No? Ese problema De Daltonismo ¿No? En todo caso Puede Ocurrir ¿No? Que también Existan Mujeres Con ese Con ese Problema ¿No? Y Puede 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 En todo caso Engendrar Un Un hijo Esta pareja ¿No? Puede Engendrar Un hijo Portador ¿No? O en todo caso Un hijo Que tiene ese Problema Un hijo Daltónico ¿No? Y si se juntan Con una Madre Sana Con una Mujer Sana ¿No? Generar Pues Hijos En todo caso Sanos Pero Hijas Portadoras ¿No? Hijas Portadoras Entonces Existen Pues Momentos En la Cual Esos Ese gen Se vuelve Dominante Llega Pues a Tener Acción Sobre La Estructura ¿No? De Del Ojo Y Esta Persona Tiene Ese rasgo De no Poder Distinguir Los colores Rojos ¿No? En todo caso Creo que Existen También Alguna Empresa ¿No? Desarrolló Unos lentes Que Le otorgan ¿No? Esta Visión ¿No? Siendo Usando Esos lentes Que le otorgan La visión Normal ¿No? No sé Cuánto Costaría Esos lentes Pero si Los he visto En todo caso En algunos Videos ¿No? Que lo promociono Y Van a existir Pues Una Serie De Enfermedades ¿No? De Transmisión Enfermedades Genéticas Por ejemplo Pues La fibrosis ¿No? La fibrosis Es una Es un problema Hereditario ¿No? Tenemos También Conocimiento Que por ejemplo El cáncer Una enfermedad Bastante dura Que también Pues Tiene Un Factor Hereditario Bastante alto ¿No? Sobre todo Pues algunos Cánceres Que Dañan Bastante A la mujer Cáncer De mama Cáncer Euterino Pues que Llega a tener Una fuerte Incidencia Hereditaria ¿No? Diferentes Tipos De enfermedades Pues que Vienen Siendo Hereditarios ¿No? Y En todo Caso ¿No? La importancia De la herencia ¿No? Esta Es Pues vital Para la Existencia ¿No? Y Continuidad De la vida Podría decirse Que un rasgo Biológico Del objetivo De la vida En todo Caso Pues la Propagación Del fenómeno De la especie ¿No? Va a garantizar La sobrevivencia ¿No? De este ser Además Una de las Grandes Ventajas De la Herencia Viene a ser La evolución ¿No? En todo caso Vamos A Abrir un poco Más En el último Capítulo Del curso ¿No? Este término De evolución Pero que En todo Caso Pues Esta evolución En la medida ¿No? Que se ha adquirido Y exitosa Puede transmitirse ¿No? A descendencias Y Significar ¿No? Una Adaptación A El medio Donde se encuentre ¿No? Sin Sin La herencia ¿No? La vida Estaría Impedida Del crecimiento En complejidad Y de Diversificación ¿No? Y las especies Podían aspirar Apenas A repetirse En el vacío ¿No? Sin Poder Transmitir A nuevas Generaciones Una memoria Genética De la especie Sin La herencia ¿No? La reproducción No tiene Demasiado Sentido ¿No? Entonces ¿Para qué Van a Reproducirse Algunas Especies ¿No? Si no se va A transmitir Esas Esa Información Esa carga Genética Importante ¿No? En Los En los Padres ¿No? Y esto Es un Aspecto En todo Caso Pues Bastante Y También Interesante ¿No? De ser Explorado Por ejemplo Cuando Existen ¿No? Algunas Nuevas Especies Que Han Que son Que se Llevan A otra Zona Que sea Distinta ¿No? A su Desarrollo Normal Nosotros Vamos A Leer ¿No? En todo Caso Haciendo Un análisis De este De este Ser vivo ¿No? Vamos a Encontrar Que ese Ser vivo Que está Creciendo En un Medio Muy Distinto ¿No? Tiende A ajustar Sus Procesos Metabólicos ¿No? Por ejemplo Pensemos En una En una Planta ¿No? En una Planta Que Si bien Es cierto Puede Crecer En una Concentración ¿No? Una Concentración Normal De CO2 Hemos Pasado Pues En menos De De 150 De 200 Años Aproximadamente De tener Una Condición De 220 PPM A tener Aproximadamente 400 PPM ¿No? PPM Partes Por millón ¿No? De Moleculas De CO2 ¿No? Presentes En la Atmósfera Entonces ¿Cómo es Que la Planta En unos Aproximadamente 200 Años ¿No? No ha Variado Tanto ¿No? No ha Variado Tanto En el Sentido Pues De Encontrar ¿No? Especies Nuevas ¿No? En todo Caso ¿No? En algunos Rasgos Bastantes Marcados ¿No? ¿Cómo es Que sigue Produciendo Determinadas Generando Determinadas Características Conocidas ¿No? En este Caso Por ejemplo Hablamos ¿No? De un Proceso De Aclimatación ¿No? Aclimatación Que Implica Una Reestructuración ¿No? Una Reestructuración De Algunas Rutas Metabólicas ¿No? Que puede En todo Caso Estar Generándose En esa Especie ¿No? Algunas Ajustes Que va A Generar ¿No? Debido A un Ambiente Distinto Por ejemplo Pensemos En una Persona Que Habita En la Costa ¿No? Nosotros Que Tenemos Una Vida A Nivel Del Mar ¿No? Costeños Y que De repente Nos Vamos ¿No? Subimos A Pues A ciudades Más Altas Pensemos En Hilave O Alguna Ciudad Pues De Puno O Nos Vamos Más Al Norte ¿No? En Una Ciudad Pues Bastante Alta Digamos Pues Frontera Con Ancash Yubánuco Que También Son Zonas Bastante Altas ¿No? Zonas De Puna Y Estemos Allí Por Ejemplo Pues No Sé 15 Días ¿No? Vamos A Conseguir De Repente Pues De Que Al Inicio Nos Va A Costar Bastante Caminar ¿No? Nos Vamos A Agitar Si De Una De Un Pequeño Monte ¿No? Vamos A Sentir Que Nos Va A Faltar El Oxígeno ¿No? Pero Al Cabo De Repente De Algunos Diez Días Haciendo Ese Mismo Trajil ¿No? Vamos A Conseguir Pues Pasar Sin Esos Sin Tantos Esos Esas Situaciones De Falta De Oxígeno Que Teníamos Al Inicio ¿No? Y Pues Esto Nada Más Es Una Especie De Aclimatación ¿No? Una Aclimatación Fisiológica Que Nuestro Organismo Está Realizando ¿No? Debido A Un Cambio Que Ocurre En El Entorno ¿No? Entonces Un Proceso De Aclimatación También Es Algo Bastante Heredado ¿No? De Esta Idea De Evolución ¿No? Seguidamente Después De La Aclimatación Nosotros Podemos Pensar ¿No? Podemos Pensar En Una Condición De Adaptación ¿No? Adaptación Que Ya Significa En Todo Caso Modificación De Patrones ¿No? Modificación De Patrones Rasgos Ya Más Establecidos A Determinados Ambientes ¿No? Si De 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 Pues Estamos Más Tiempo ¿No? Ya Conseguimos Desarrollarnos Como Cualquier Persona ¿No? De Repente También Nosotros Podemos Observar Es Algo Que Yo He Observado En Mi Entorno ¿No? Muchos De 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 Las Personas Extranjeras ¿No? Que Que Viven En En Zonas Temperadas ¿No? Zonas Bastante Pues Fuertes En Temperatura Altas En Temperatura ¿No? Llegan Y Bueno Como Aquí No Tenemos Un Rango Tan Frío ¿No? Digamos Que Lo Pasan Sin Ningún Problema ¿No? Un Polo Simple Y Un Polo Más Greso Y Ya ¿No? Sin Embargo Pasado Algunos Años ¿No? Dos Tres Años ¿No? Estas Personas Consiguen Ya Sentir El Impacto Que Tiene Un Habitar Una Ciudad Como Lima ¿No? Que Es una Ciudad Bastante Húmeda ¿No? Entonces Esas son Algunas Pues Adaptaciones ¿No? Ya Principalmente Se aclimató Esa persona Y De alguna Forma Están Acentuándose Ya Las Adaptaciones Con Respecto ¿No? A Habitar Esas ¿No? Después En todo Caso Ya Viene La Evolución ¿No? Que Ya Son Transmisiones De Información Genética Pero En Millones Millones De Años ¿No? Que ha Permitido Pues La Evolución De Esa Especie O En todo Caso También Una Coevolución ¿No? Bien Entonces En ese En ese Caso No Tenemos Nosotros Información Como Genotipo Y Fenotipo ¿No? Que En el Caso ¿No? El Genoma Viene A ser Un Marco Genético De La Especie ¿No? Parte De la Que se Mantiene Invariable A lo Largo De Las Generaciones ¿Cómo Ocurre En la Evolución ¿No? Se Se Produce Una Variación Tan Radical Y Exitosa Que Da Pie A Una Aparición De Una Especie Cada Individuo Posee Una Expresión Única Irrepetible De Dicho Genoma ¿No? O sea Una Información Genética Total De su Organismo Que Se Llamará Genotipo ¿No? Todas Las Células Nucleadas Del Cuerpo Humano Poseen Un Genotipo Entero Del Organismo En su ADN Excepto Algunas Células Como Las Células Sexuales O Gametos También Llamadas ¿No? Que Poseen La Mitad De La Carga Genética Porque Estas Se Unen Con Las Células En Todo Caso De Otra Especie ¿No? Y Ya Que Su Propósito Es En Todo Caso Reproducirse ¿No? En Ese Medio Genotipo Formado Con Otro Medio Genotipo De De Un De Otra Especie ¿No? De Otra Especie Generando Así Una Fecundación ¿No? Del Óvulo Y El Espermatozoide Este Genotipo Por Otro Lado Se Materializa En Características Observables ¿No? En Características Físicas Y Perceptibles De Alguna Forma También Que Podemos Nosotros Cuantificar De Alguna Forma ¿No? Y Que Forma Un Fenotipo Individual ¿No? Entonces Aquí Ya Habemos Estos Rasgos Más Resaltantes Que Son Rasgos Fenotípicos Sin Embargo Aunque El Genotipo Es La Información Genética Que Rige En Principio El Fenotipo Este Último También Será Determinado Por El Entorno ¿No? Entonces El Fenotipo El Resultado Del Fenotipo Es El Genotipo Más Su Entorno El Entorno Que Se Desarrolla ¿No? De Este Modo Algunas Condiciones Concretas De Cada Individuo Será Atribuibles A Su Genotipo ¿No? Mientras Que Otras Serán Producto A Una Dinámica De Cambio Propicia No Propiciadas Perdón Por Su Entorno ¿No? Entonces Aquí De repente Nosotros Podemos Tener El Ejemplo De Alguna Especie Que Desarrolla Algunos Cambios ¿No? En Su Estructura Física Para Tener Más Sobrevivencia ¿No? Y Esto Podemos Observarlo En Esos Rasgos Cenotípicos ¿No? Por Ejemplo Pues Alguna Algún Cultivo Que Que Comience A Desarrollar Mayor Cutícula ¿No? Una Cutícula Mayor Debido a Que Esta Especie Se Está Desarrollando En Una En Una En Un Area Que Recibe Menos Cantidad De Agua ¿No? Y Al Recibir Pues Una Menor Cantidad De Agua Habrá Que Pues De Una Forma Estructural Reestructurar Su Metabolismo Para Que Ella Pueda Desarrollar Una Cutícula Gruesa Que Le Impida Perder Agua A Través De Las Hojas ¿No? Por Eso Entonces Puede Desarrollar Debido a Esa Influencia Del Entorno Puede Desarrollar Esa Especie Vegetal Unas Hojas Más Cerosas ¿No? Más Brillosas Entonces Esto es Nada más Que Pues Una Observación ¿No? Una Observación Fenotípica Y Muchas De Las Plantas Realizan Estos Procesos ¿No? Estos Procesos Que En Todo Caso Se Denomina También Plasticidad Fenotípica ¿No? Tienen Automáticamente Esa Información Para Reestructurar ¿No? En este Caso Un Metabolismo Que Pues Consiga Incrementar Mayor Cutícula En las Hojas ¿No? De Repente Pues Si está Amenazada Y Esta Especie ¿No? Por algún Factor Por algún Patógeno Por algún Factor Biológico ¿No? Desarrolle Otras Estructuras Inclusive Estructuras Mecánicas Recuerde Esas Estructuras Mecánicas Por ejemplo Pues Una Las Plantaciones De Estos Cereales Es Como La El Maíz ¿No? Tiene Unas Hojas Que Son Bastante Pilosas ¿No? Quien Haya De Repente Percibido Estas 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 Plantas De Maíz Pues Pues No se Le ocurra Pasar El dedo Por las Por la Hoja ¿No? Porque Puede Producir Cortes ¿No? Porque Tiene Bastante Sílice Y Este Sílice Pues Produce Esos Cortes ¿No? Entonces Pues Puede Incrementar Esa Cantidad De Sílice De Repente Pues Si Se Ve Atacado ¿No? Por Algún Factor Biológico Entonces Es Una Forma También De Responder Al Entorno ¿No? Con Esas Características Fenotípicas Bien Y Uno De Los Ejemplos Que En Todo Caso Bastante Estudiados En En El Caso De De Cómo El Entorno Influenció En El Fenotipo ¿No? En El En El Genoma De Alguna Forma También Ha Sido Observado ¿No? En Las El Nombre Científico Viston Betularia ¿No? Que A raíz De El Cambio En Todo Caso Pues Que Ocurrieron En Las Zonas De Mayor Incidencia De Fábricas ¿No? Esto Ocurrió En Las Zonas Europeas En En Cual Los Observadores De Mariposas ¿No? Visualizaban Antes De La Revolución Industrial Este Tipo De Mariposas ¿No? Este Tipo De Polillas En Todo Caso Una Coloración Bastante Blanca ¿No? Bastante Blanca Y Que Era Pues De Alguna Manera Presa También Pues De De Los De Los Agentes Que Podían De De Sus Enemigos ¿No? Pero Que Debido A Cambios En El Entorno Debido A Presencia De Mayor Fábricas ¿No? Y El Ollín Que Se Desprendía De Esas Fábricas ¿No? De De En Todo Caso Pues De La Industrialización De Esas Zonas ¿No? Estas Mariposas Comenzaron A Oscurecer Sus Alas ¿No? Comenzaron Pues A Teñirse De Colores Más Oscuros Más Grises ¿No? Y De Esta Forma No Solamente Eran Pues Ya Digamos Eran Menos Vulnerable A Sus Enemigos Sino Que También Era Una Forma De Sobrevivencia ¿No? Comenzaron Entonces A Ser Más Observadas ¿No? Prácticamente Este Tipo De Mariposas Se Perdieron A Finales Del Siglo Dieciocho ¿No? Y A Inicios Del Siglo Diecinueve A Mitad Del Siglo Diecinueve Ya Fueron Más Vistos Este Este Tipo De Mariposas Mariposas Más Oscuras Con Esas Características Más Resistentes ¿No? Y Ese es un Ejemplo Bastante Clásico De Cómo El Entorno En todo Caso Pues Modificó De Alguna Manera El Fenotipo ¿No? De Esta Especie ¿No? Y Y De Esa Manera Hacer De Que Pues Esta Pueda Perpetuarse ¿No? A Través De A Través Del Tiempo Y Hoy en Día Es Vista ¿No? De Esta Forma ¿No? Existían Según Dicen ¿No? Bastantes En Todo Caso Pues Existen Personas Que Son Bastante Fanáticas En Conservar ¿No? Una especie De Polillas ¿No? Polillas O mariposas Coleccionadores De mariposas ¿No? Ellos Fueron Los que Se percataron De Ese Gran Cambio ¿No? Porque Más o Menos A Inicios Ya Del siglo XIX Ya No Observaban ¿No? Este Tipo De De Mariposas ¿No? Simplemente Ya Observaban Pues Este Tipo De Ya De Colores Más Oscuros ¿No? Y Que Conseguían Mimetizarse En El En El Entorno ¿No? Que Eran Bastante En Todo Caso Pues Oscuro ¿No? Debido A Ese Ollín ¿No? Que Que Se Emanaba De Las Públicas Bien Entonces Existe De Esta Forma ¿No? La La Condición De Procesos Muy Importantes Y Muy Relacionados A un Sinfín De Información Que Está Adherido ¿No? A Los Genes Bien Pero Dentro De De Toda Esta Información Existe Una Línea De Tiempo ¿No? Con Respecto Al Conocimiento De Los Genes Y Los Cromosomas ¿No? Los Genes Que Se Encuentran Dentro De Los Cromosomas Entonces Digamos Que Esta Sería Una Línea De Tiempo ¿No? En La Cual Nosotros Podemos Ver En 1865 ¿No? El Descubrimiento De Las Pequeñas Unidades De Herencia Estamos Hablando De Los Trabajos Del Monge Gregorio Mendel ¿No? Gregorio Mendel Que Que Trabajó Con Estas Especies De Guisantes ¿No? Que Finalmente Pues Consiguió Explicar Las Leyes De Mendel ¿No? Eso Lo Vamos A ver En Todo Caso Pues Más Adelante ¿No? Con Esa Información Correspondiente Al Diagnóstico Que Él Dejó ¿No? Y a Su Legado Que Él Transmitió Por 1880 Se Descubrió Informaciones Correspondientes A Los Cromosomas ¿No? A Inicio Del Siglo XX Se Detalló El Descubrimiento De Los Cromosomas Homólogos ¿No? Existió Después La Información Del Descubrimiento De Entrecruzamientos ¿No? Además También Pues Con Los Trabajos Correspondientes De De Las Moscas De Las Frutas ¿No? Se Descubren Que Los Genes Pueden Mapearse Y Ordenarse A lo Largo De Los Cromosomas ¿No? Y En 1953 El Descubrimiento De La Estructura Del ADN ¿No? Por Watson Crick ¿No? El Describieron La Doble Hélice ¿No? Que Realizaba Esta Molécula De DNA ¿No? Y Que Generaron Toda Una Revolución También En ese Momento ¿No? Previamente El Descubrimiento Del DNA Como Material Genético Estaría En todo Caso Prediciendo Al Descubrimiento De La Estructura Del ADN ¿No? Bien Entonces Creo Que Estamos Quedándonos Por aquí ¿Sí? Con respecto A la Línea Del Tiempo Que Que Desarrolla Diferentes Conocimientos Con respecto A A Los A La Información De Esta Molécula De ADN Y Los Genes ¿No? No sé Si Tienen Ustedes Alguna Pregunta Alguna Duda Jóvenes Tienes Bien, solo para indicarles, entonces nos estamos quedando con respecto a la información general, ¿sí? Con respecto a este tema de herencia y esta información, una información, en todo caso, pues, inicial introductoria de este capítulo, ¿no? Muy bien, solo para indicarles que ya se encuentra en su aula virtual, ¿no? Ya se encuentra, pues, el cuestionario número 5 que ya cargué, ¿correcto? Revisen, por favor. Bien, la tarea 5 que ya está, en todo caso, pues, dentro de la plataforma. Y para ustedes, la entrega, en todo caso, es el día 18 de julio, ¿correcto? Bien, la tarea 6 que ya está, en todo caso, es el día 18 de julio, ¿no? Sí, es el día 18 de julio. Bien, todavía van a tener, aparte, una tarea más, que había proyectado hacer 6 tareas. Entonces, bueno, iba a extender un poco más la fecha, pero debido a que van a tener otra tarea más, entonces, mejor lo dejo allí, para que no se les acumule, ¿no? En las tareas para el final. El BPTRN está en la plataforma. Sí, recién lo voy a subir, ¿no? Recién lo voy a subir. Bien. Vamos a abordar este tema de los cromosomas, en todo caso, en la clase siguiente, ¿no? Esta sí es solamente una clase introductoria. En la clase siguiente, hacemos, bueno, informaciones sobre estas macromoléculas, ¿no? De herencia, ADN, vamos a hablar de los cromosomas, ADN, acomosomas, gen, ADN, ARN, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, entonces, nos estamos encontrando. Si no hay ninguna otra consulta, duda, al término de la clase, subo esta información del tema de herencia. Profesora, dijo que dejaría dos tareas. La cinco, que ya está en su aula virtual, y la siguiente, la subo, me parece, de acá a dos semanas. Ok, van a ser seis. Sí, van a ser seis, ¿no? Van a ser, están en la quinta, ya entregaron las cuatro. Ahora, quien tiene la quinta, de acá a dos semanas, subo la, subo la, subo la seis. Bien, chicos, entonces, cuídense bastante, y nos estamos encontrando en la siguiente clase. Bien, muy buenas, muy buenas tardes. Gracias, gracias, buenas tardes. Gracias, todos, cuídense. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias.